Música Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy les traigo un haul de ropa de Fashion Nova Y en esta ocasión me escogí varias cositas pues para este otoño, invierno Y pues quise compartirlo con ustedes porque pues yo sé que a todas ustedes también les gusta ver este tipo de videos Bueno, a muchas les gusta ver este tipo de videos Y pues bueno, quiero compartirlo con ustedes a ver qué tal estas prendas que me escogí nuevamente Y pues bueno, en esta ocasión me escogí varias cosas muy bonitas que sí me gustaron mucho Y pues bueno, se las voy a estar compartiendo aquí ya enredé todo esto Lo primero que me escogí en esta ocasión fue esta blusa Esta blusa, este es el cuello y todo esto queda al hombro Queda muy bonito, se veía muy muy bonito este en la modelo Y pues me llamó muchísimo la atención Aparte el color que está divino Es de manga larga y la manga es muy suelta Y aquí al final está más apretadito Trae unos botoncitos aquí igual forrados de la misma tela Este como les mencioné el color está muy bonito De la parte de aquí abajo tiene este como este listón grueso para que te lo estés ajustando Este tipo de blusas quedan muy flojas y se ven muy muy bonitas Pero el color me encantó muchísimo De la parte de atrás trae esta pequeña abierta Que en sí no se nota mucho porque pues como la blusa es muy floja Pero aquí ya te la puedes ajustar a la medida que tú quieras a lo apretado El material se siente muy bien Es una tela fresquecita Está muy muy bonita La segunda que me escogí en esta ocasión fue esta blusa rayadita Me gustaron mucho la combinación de colores entre verde, azul, naranja Es de manga larga, también la tela es fresca, no es caliente Y aquí el escote también es así abierto No trae botones y es larga Voy a estar dejándoles aquí clips para que ustedes vayan viendo cómo es que se ve puesto Porque a lo mejor así de esta forma no lo van a poder apreciar mucho Pero me gustó mucho el estilo de esta blusa Es más larga de enfrente Que de atrás es un poco más corta Vean, más corta, esta es la parte de atrás Y esta tiene un precio de $22.99 Súper bien Esta es en talla M Y como pueden ver la marca de Fashion Nova Este, me gusta mucho Sinceramente me gusta mucho la calidad de su ropa Bueno, lo segundo que me ordené fue un trajecito Que la verdad no estoy segura si lo usaría o no Es este pantalón Bueno, es un trajecito Pero este es el pantalón Los colores me llamaron la atención Pero sinceramente no me veo puesta con este trajecito Un pantalón largo y de forma campana O pierna o pata de levante No sé cómo le digan ustedes El material es ese material como rasposito Pero es transparente Sí se transparenta un poco Este, se me hizo bonito en la página Pero yo pensé que el material lo hacía un poquito más diferente Y los colores De hecho sí está bonito Pero no me veo puesta con él No sé, esperemos que sí lo use Y que sí me lo ponga Y ya si me lo pongo Pues tómame unas fotos, ¿no? Esta es la blusita La crop top Y es de cuellito un poquito alto Y la manga es larga Es manga larga Y es así la crop top Igual el mismo material que el pantalón Este, me gustó lo que es la crop top Porque trae aquí un elástico Que te va a apretar bien Para que no se te esté subiendo Y así no andes incómoda Que se te vaya a ver el bra O que se te vaya a ver otra cosita Pero sí se me hizo muy bonito Este es en talla M Y el precio de este trajecito Es de $49.99 Que está muy bien Pero también al principio de la página Cuando entras a Fashion Nova Siempre, casi la mayoría del tiempo Tienen como un 20 o 25% de descuento O 15% de descuento Si encuentro ese cupón Por aquí se lo voy a estar dejando En la cajita de información Bueno, aquí tengo esta blusa Que esta blusa me enamoró El material Es un material pesado No sé si recuerdan En uno de mis videos anteriores Que les mostré un vestido Color ladrillo Que era el mismo material De esta blusa Y trae estos detalles Y también la manga así larga Bueno, pues me encontré la blusa Y como me encantó tanto Ese vestido y el material Pues me quise ordenar la blusa Y esta es así un poquito de manga De cuellito Y pues la manga como se las Ahorita se las mostré Es de forma de campana Aquí trae para que te lo vayas ajustando Y trae su listón El material como les mencioné Es un material pesado Y muy, muy grueso Esta blusa va a estar perfecta Para este invierno Esta es en talla M Y tiene un precio de $29.99 Que está súper bien Porque sinceramente La calidad está muy, muy buena Se ve tan elegante En la cámara no se va a poder apreciar bien Pero son en puras rayitas Bueno, después Se me cruzó este vestido Que no le pude decir que no Es este vestido Aquí trae para el cuellito Se me hizo muy bonito Tiene mucho, mucho detalle Vean qué hermoso está Aparte el color Se me hizo tan, tan bonito Es un vestido que llega a la rodilla No es muy corto Y tampoco es muy largo Y es de este material Que es muy, muy grueso Y que te ayuda a armar el cuerpo Es un material un poco más caro Porque yo he visto esos vestidos Está aquí en boutiques Como de $70, $80 dólares Y este solamente tiene un precio De $49.99 Súper bien De la parte de atrás Viene así el escote Bueno, viene el escote Y trae aquí el cierre Lo que me gustó mucho Es de que al lado aquí De las orillitas Trae como un Es como un tipo pegamento Que se pega a tu piel Y así no se te está abriendo el vestido O no se te está moviendo Que está súper, súper bien Este vestido me encantó muchísimo Restira muy bien Este lo ordené en talla M también Y como les dije Tiene el precio de $49.99 Se me hizo muy bonito el vestido Y pues también espero utilizarlo pronto Pasando al tiempo de frío ¿Ves? Ordené esta chamarrita Que de hecho fue mi esposo El que me dijo Ay, ordenatela Está muy bonita Es esta chamarra Bueno, no chamarrita Es chamarrón Es esta Pero está tan bonita Ay, me encantó mucho Mucho el color Este Es muy, muy grosecita Está súper, súper calientita Trae sus cierres Sus botones Y también aquí en la parte de abajo Trae esto Que es como un tipo elástico Entre negro y azul Se me hizo súper, súper bonita Cuando la vi Me encantó Y esta también la ordené En talla M Me hace que ya le quité la etiqueta Pero este Aquí también les voy a estar dejando el precio Para que la vean Está súper, súper bonita No está nada pesada Se siente súper bien Y pues sí Me encantó muchísimo Y por último Me ordené Este saquito Espero que a todas les guste Porque a mí me encantó Este que está aquí Vean Ay Está bien bonito Yo sé que me voy a parecer A la familia peluche Porque aquí todos Estaban burlando De mi saco Pero la verdad Que me encantó Se siente Tan, tan suavecito Y este No sé Me encantó mucho El color El estilo Es como que Un tipo Borreguito Pero ya como Súper usado No sé Se me hizo muy bonito Este algo casual O algo como para salir Depende del tipo de ropa Que te lo estés poniendo Pero la verdad Sinceramente a mí me encantó Muchísimo De la parte de aquí atrás No es como que Tan, tan caliente Pero sí calienta Súper bien Este No sé Se me hizo muy bonito La verdad A mí me encantó mucho Y ya tenía muchas ganas De algo así El año pasado Se estuvieron utilizando Mucho este tipo de saquitos Y yo miraba Que se lo ponían Con tenis Con botas Con tacones Tiene más diferentes colores Este también Tiene uno rosita Muy bonito Pero pues Me fui por este color Como grisecito Con negro Y pues sí Este siento que fue Uno de mis favoritos Y que le voy a estar dando Muchísimo uso En ese tiempo de frío Y pues bueno Esto fue todo De Fashion Nova Que me ordené En esta ocasión Dígame en los comentarios Qué fue lo que más te gustó Qué fue lo que más Te llamó la atención Y déjame saber Aquí en los comentarios Si también te gusta A ti la ropa de Fashion Nova Si has ordenado En su página Qué tal tu experiencia Con ellos Qué te gusta Qué no te gusta Y pues bueno Espero que este video Les haya encantado muchísimo Si fue así No te olvides Suscribirte a mi canal Y regalarme Uno deditos arriba Y pues bueno Nos vemos para el próximo video Bye Mua Mua ¡Suscríbete a mi canal!